Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 11, versos 17 al 26 Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas porque les hacen más daño que provecho En efecto, es sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud De modo que cuando se reúnen en común ya no es para comer la cena del Señor porque cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva Palabra de Dios Te alabamos Señor